Esta historia comienza hace 8 años, con la finalidad de ser una entidad que permita a la sociedad transformar sus deseos, sueños y aspiraciones a través de los valores y la cultura del deporte oaxaqueño. El presidente de la Liga MX, Decio de María, dio a conocer que de los 14 equipos confirmados para la temporada 2013-2014 de la categoría, 4 serán nuevos y entre ellos destaca el Zacatepec Alebrijes de Oaxaca. El sueño inició un día como hoy, pero del año 2013, en la Liga de Ascenso MX contra el Club San Luis. A partir de ahí, hemos jugado alrededor de 270 partidos, 15 torneos, de los cuales se han ganado dos campeonatos de Liga, Apertura 2017 y Apertura 2019, y un subcampeonato de Copa MX en la clausura 2014. Hemos tenido dos casas que se convirtieron en nuestras fortalezas a lo largo de estos 8 años. El Estadio Benito Juárez, testigo de grandes batallas y regresos contra equipos de primera división. Apenas alcanza Barrera y mete al minuto 34, si Raimundo Torres Rangel vendría a cobrar penal, pero marcaba muy bien, a su propio ángulo se empataba el partido 2 por 2. Está pendiente, los movimientos, 5 alebrijes en el área, el trazo a primer post, el remate todavía, quien le pega, Calderón, Santoya, gol, 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 y Alebrije. Y el templo Alebrije, fiel acompañante de nuestros dos campeonatos. Tres campeones de goleo avalan nuestro poder ofensivo. Gustavo Ramírez, Luis Madrigal y Julio Cruz escribieron de gloria sus nombres en la institución. Con honestidad, humildad, respeto, esfuerzo, determinación, compromiso, solidaridad y constancia, hemos logrado impulsar y mantener nuestro desarrollo dentro del fútbol mexicano. 1 por 0 para Alebrije. Bien cobrado, empieza a correr con sus cortos, observando lo que va a la próxima línea. No, ya Rodrigo Pinto se acabó. Aquí viene Rodrigo Pinto. No, lo paro, lo paró Elias Hernández, lo entró, lo entró, lo entró. Lo picó, lo picó, lo picó. ¡No es todo! ¡No es todo! Afición alebrije, gracias a ti que nos has apoyado en este caminar, desde el primer día nos arropaste y viste lo mejor de ti, como a todo oaxaqueño en el momento que lo necesitamos, apareces y es por ti que seguiremos luchando siempre por el objetivo de ser una organización que orgullosamente porta en su nombre y logo, parte de las raíces prehispánicas de la cultura oaxaqueña. Para poner en alto el fútbol oaxaqueño y llegar a la Liga MX.